Enlace USACH, un debate democrático, franco y pluralista sobre los temas pendientes de Chile. Diez de la mañana con dos minutos de regreso ya acá en Enlace USACH, lo habíamos señalado, vamos a estar durante el día de hoy y mañana conociendo las propuestas de las candidaturas en el marco de las elecciones orgánica estudiantil 2023 de nuestra universidad. Y vamos a partir particularmente con lo que son las propuestas de las candidaturas a las vocalías. Vamos a comenzar el programa o más que nada las entrevistas del día de hoy junto a la candidata a la vocalía de género y sexualidades, Sofía Reyes, que nos acompaña acá en el programa. ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenos días. Gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días. Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, oye, y con bastante interés de no solamente ir conociendo un poco más de las propuestas que tienen, sino que además el poder llegar con este mensaje a quienes son, a los que van a estar definiendo entonces cada uno de estos destinos. Lo primero, y quiero partir con elementos que tienen que ver con tu programa, plantea la reactivación de las asambleas de género y además también una modificación de su estatuto. Hablemos un poquito de la dinámica que se está proponiendo en esa línea para conocer un poco más, no solamente la situación actual de estas asambleas, sino que la propuesta y además el ideal que desde tu candidatura se está planteando. Ya, las asambleas de género últimamente, en el transcurso de este año principalmente, han estado muy, con poca participación en realidad. Delegades de género de cada carrera se supone que deben asistir y en torno a todos los delegades y quienes conformamos la mesa de la vocalía de género y sexualidades. Tenemos que tomar decisiones, hablar de temas contingentes dentro de la comunidad estudiantil. Para nosotros quienes integramos la mesa de vocalía y para mí principalmente, que voy como candidata vocal a coordinadora, es sumamente importante reactivar este órgano porque es a través de este mismo órgano que, como bien dije, se toman decisiones políticas que afectan directamente al estudiantado y no solo al estudiantado, sino también a funcionarias de la universidad. Es desde ahí que queremos reactivar estas instancias que nos parecen sumamente importantes, colocarles el peso que corresponde para que también, y como menciona también otro punto del programa, sea un espacio político en donde podamos conversar directamente de situaciones que afectan tanto en ámbito como violencia de género y también en una representación a las disidencias y a las personas en situación de discapacidad dentro de esta universidad. De ahí también nace la motivación de querer modificar el estatuto porque hoy en día consideramos que no va acorde o quizás no apunta en su totalidad al objetivo que sí tenemos y que tiene la comunidad estudiantil. En ese sentido, ya que hacías mención a este aspecto más general, ahí tú señalabas la importancia de la participación y dentro de los puntos en el programa está el incentivo social y político a entender efectivamente la característica política del estudiantado y cómo sumarlo a lo que es la co-creación de muchos de los elementos que van a estar caracterizando la propuesta de lo que es la vocalía. Hablemos un poco de eso, porque es relevante saber de qué manera se pretende potenciar también e ir generando el interés en lo que es el estudiantado. Principalmente queremos que desde nuestro trabajo en la mesa sea una instancia mucho más organizada, quizás con una estructura que pueda guiarle, porque es necesario. Y también hablamos mucho del tema de co-construir, que es un concepto que queremos trabajar en base a ese concepto, porque entendemos que si bien nosotros tenemos un incentivo político y social, porque queremos trabajar con la comunidad, también debemos fomentar estos espacios. Debemos, como queremos principalmente abarcar todas las carreras de la universidad, que en todas ellas haya un representante dentro de una comisión de género y sexualidades, en donde se le introduzca directamente en lo que es la asamblea de género, en donde encuentren un sentido de pertenencia, en donde también es una autocrítica que nos hemos hecho mucho, que deje de ser solamente un espacio feminista, porque es una orgánica feminista, sí, pero también un espacio disidente, que también abarca todas las neurodivergencias. Entonces, desde ahí queremos empezar a trabajar, a entregarle a la gente, no solo a delegades de carrera, sino también a la gente de la carrera, un lugar en donde puedan encontrar un sentido de pertenencia, en donde puedan encontrar un lugar seguro, en donde manifestar sus pensamientos, en donde quieran incluso manifestar sus mismos ideales para poder trabajar en conjunto. De una u otra forma, formalizar esas instancias, porque da la impresión a propósito de lo que me dices, en lo que es la mente, en la conciencia de cada una de todas y todos, está presente ese ideal, sin embargo hay que formalizarlo. Claro, ese es nuestro objetivo principal, formalizarlo para que ya sea una instancia que tenga mucho más peso. Lo otro, Sofía, tiene que ver con la promoción de una educación sexual integral dentro de la comunidad universitaria. Dentro de lo que es tu propuesta, ¿cómo esperas avanzar en eso? Estamos trabajando en conjunto con la dirección de género y también con la comisión de género de la universidad, que son llamas orgánicas institucionales, para poder abarcar mayormente esto. Dentro de nuestro trabajo que hemos estado realizando durante todo este año, también nos ganamos un fondo, el Fondo León, en donde dentro de ese fondo está contemplado un proyecto a trabajar directamente en educación sexual integral, en donde queremos abarcar toda la universidad, no solamente lo que es el Campus Norte, como siempre se ha hecho, con stands, por ejemplo, para nombrar una, como una, algo en específico, un trabajo en específico, trabajar con stands a lo largo de toda la universidad, tanto lo que es el sector de JB, Cherruista, Aigle, EA o Casa Central, todo para poder informar, porque también sabemos que somos estudiantes y no podemos enseñar como esto, como tal, pero sí podemos difundir la información, entregar incluso panfletos, más condones, tanto internos como externos, enseñarles a las personas, o sea, no enseñarles, informarles realmente sobre qué trata una educación sexual integral. Exacto. Y eso también se liga mucho a, personalmente, mi carrera que estudio, que es pedagogía, en donde también tengo un enfoque a mi pedagogía en base a eso, porque encuentro que tanto como el sistema educativo, como la comunidad estudiantil, que es parte de, tiene un déficit bien grande en lo que es la bajada de información de la educación sexual integral. A la hora también de comprender lo que es esa propuesta, todo aludía a este proyecto Fondo León, dentro de lo que es el eslogan, por decirlo de alguna forma, ustedes hablan de armándonos, amándonos y reinventando. Importante también hacer hincapié en aquello, porque nos encontramos ahí también nuevamente con el afán de la co-creación de la que hablábamos anteriormente. Sí, exacto. El armándonos lleva el aire, precisamente, entre paréntesis, porque es un concepto que también lo utilizamos harto. Hay un, también pasa que principalmente mujeres y disidencias, tenemos problemas de identidad, hay confianza con nosotros mismos, entonces, para poder trabajar en nosotros, también tenemos que empoderarnos a nosotros mismos, y luego trabajar en conjunto. Desde ahí nace este proyecto de poder transmitir este empoderamiento a las personas, porque a través de ahí nace la seguridad con ellas mismas, y también para trabajar en conjunto a través de este mismo incentivo político y social. Ya casi para ir cerrando, Sofía, hablemos un poco también de aspectos de lo que es la agenda de la vocalía, que sería necesario mantener o fortalecer. En el programa ustedes establecen algunos puntos, pero me interesaría que pudiéramos rescatar o particularmente destacar algunos de ellos para quienes nos están escuchando ahora. Por ejemplo, ustedes han planteado proyectos, proyectos luminarias, proyectos baños, dentro de lo que están también las propuestas a continuar. Claro, voy a destacar el más relevante en el que hemos estado trabajando últimamente, que es el proyecto de los baños, que este consiste principalmente en crear baños no binarias dentro de la universidad. Saliéndonos de este binarismo del baño mixto, que abarca hombres y mujeres, queremos baños no binarias, en donde también haya una mayor accesibilidad para personas en situación de discapacidad. Ese es un trabajo que hemos estado haciendo en conjunto con la institución, obviamente porque somos representantes estudiantiles, no podemos solamente como trabajar soles. y eso abarca también a toda la comunidad para que se sienta incluida, para que no tenga miedo de ir a un baño. Eso es lo que pasa principalmente porque, para dar un ejemplo concreto, el baño de mujeres de la FAU, constantemente, sobre todo jueves y viernes, se llena de hombres principalmente, en donde muchas mujeres y disidencias no se sienten cómodas, no pueden estar haciendo sus necesidades porque hay una persona que realmente incomoda y nos viene a desequilibrar nuestra calma. Entonces, este proyecto va dirigido a eso, a que todas las personas de la universidad, mujeres, disidencias, personas no binarias, personas neurodivergentes, tengan un acceso a algo tan mínimo como es ir al baño. Exacto. Es muy importante cada uno de estos aspectos, entonces, que nos ha comentado en esta oportunidad, quien está postulando a la vocalía de género y sexualidad de Sofía Reyes. No me queda más que agradecerte que hayas estado este instante con nosotros y habernos entregado tus propuestas. Muchas gracias a ustedes también por generar esta instancia. Nosotros continuamos con ustedes, vamos a escuchar la música de David Bowie, This is Not America, y a la vuelta seguimos escuchando las propuestas de las candidaturas en el marco, como decíamos, de estas elecciones y particularmente las elecciones de la Orgánica Estudiantil 2023. Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Seguimos en el programa del día de hoy, este programa especial, recibiendo las propuestas de las candidaturas a las vocalías en el marco de las elecciones de la Orgánica Estudiantil 2023 de la Universidad de Santiago de Chile. Ahora vamos a conversar con quienes candidat a la vocalía laboral Antonia Ibaseta. ¿Cómo estás, Antonia? Muy buenos días y gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días, ¿estoy bien? ¿Y usted? Muy bien, y muy interesado también de ir desarrollando muchas de las propuestas que tienes contempladas, sin ir más lejos, en lo que es tu programa. Específicamente, propone, entre otras cosas, por ejemplo, la colaboración con diversas organizaciones, asociaciones, sindicatos de trabajadores, tanto dentro como fuera de la universidad. Interesante poder desarrollar un poco más esa idea y particularmente saber qué características va a tener esa colaboración, Antonia. Sí, como estudiante entiendo de que la universidad es un conjunto. No solamente somos los estudiantes, sino también están los trabajadores, los funcionarios, los académicos. En ese sentido, me gustaría mucho poder generar las colaboraciones, como por ejemplo con la AFUSACH, para cuando tengamos que presentarnos ante rectoría o poder desarrollar alguna demanda, sea una colaboración, que seamos juntos. Porque así podemos darnos el apoyo, tener más fuerza y no discutir en temas como propuestas o diferencias. Entonces, si nos presentamos como un colectivo, mucho más fácil llegar a acuerdo, estar completamente de acuerdo con el colectivo, con la AFUSACH, y ser más fácil la fuerza entre estudiantes y trabajadores. Sí. Dentro de las premisas, además, Antonia, ustedes plantean esta promoción de la solidaridad, por un lado, y también una comunidad unificada. Cuando planteas ese elemento que tiene que ver con la interrelación que van a tener con otras instituciones en la interna, sin duda se está haciendo sentido también a lo que se promueve, ¿no? Sí, a solidaridad me refiero a la adhesión, o el apoyo hacia propuestas que no son exactamente mías, en este caso los trabajadores. Yo creo que siendo una universidad histórica, que empezó con la EAU, con la Escuela de Artes y Oficios, es muy importante tomar ese rol de que al salir de aquí vamos a ser trabajadores. Entonces tenemos que generar esta relación porque los trabajadores no son ajeno a nosotros. Ellos son parte de esta comunidad estudiantil y por lo general, sobre todo post-pandemia, se ha dejado eso de lado. Los trabajadores y los estudiantes han trabajado por separado, a pesar de que existen organizaciones, estas organizaciones son pequeñas y no proveen tanto... O sea, la idea es trabajar en conjunto con los trabajadores, como estudiantes, y tomarnos ese rol de que los trabajadores también tienen demandas, demandas que también tienen que ver con nosotros, como espacios dignos, los baños, espacios para poder comer, sentarse, que yo creo que deberíamos tener en consideración y volver a humanizar a los trabajadores, que por lo general uno los ve como... y no es así. Antonia, desde la perspectiva, obviamente, de lo que es la propuesta, el programa, ¿qué elementos distinguen la agenda de fiscalización, también de formación, y además el desarrollo personal y profesional en lo que es la propuesta? ¿Es importante el poder ir definiendo cada uno de esos aspectos que además tienen una cápita importante dentro de lo que es la propuesta? En primera parte a la fiscalización nos referimos, ya que la vocalía laboral no funciona desde el 2020, entonces han pasado tres años, más encima de la pandemia, en la que no ha habido una organización ni una mesa de trabajo entre estudiantes y trabajadores, y ya la ha habido, han pasado como desapercibidas, porque el Instagram de la vocalía laboral no funciona desde el 2020. Entonces en ese punto de fiscalización, la idea es empezar con mesas de trabajo colectivas, en las que participen tanto trabajadores como estudiantes, y empezar a trabajar como, el ver cómo van las condiciones de los trabajadores, si hay alguna demanda o algún derecho que ha sido pasado a llevar, irregularidades, problemas, en ese sentido a eso me refiero como una mesa de fiscalización. Empezar con este trabajo porque se entiende que este es un trabajo a largo plazo. Exacto. Entonces poner como el primer pie de empezar con mesas de trabajo y de conversación es importante. Respecto a formación y desarrollo, me refiero a talleres como sindicales, donde a los estudiantes, tanto estudiantes como trabajadores, se les enseñan temas como acoso laboral y sexual, cómo actuar en estos términos, causales de términos de contrato, que por lo general no se saben y pueden pasar a llevar a los trabajadores, negociaciones colectivas, huelga, qué significa una negociación colectiva y cómo funciona una huelga. También charlas, en este mismo sentido, aparte de instancias de formación, también charlas donde los trabajadores puedan entender y instancias de formación donde puedan aprender y un proceso de enseñanza-aprendizaje conjunto, tanto de estudiantes como de la persona que los va a enseñar. Y también campañas de concientización, porque la salud mental dentro, tanto estudiantes como trabajadores, es muy poca en esta universidad. Entonces trabajar con organizaciones externas, quizá por ejemplo la municipalidad de aquí, de Estación Central, ha trabajado con la FUSACH, entonces cómo seguir esto y ampliar también a los estudiantes. La idea es esa. En lo que tiene que ver también con el desarrollo personal, me interesa también entrar un poquito más en ese detalle, Antonia. ¿Por dónde también se pueden ir explorando otras posibilidades? Aquí nos estábamos estableciendo en temas más laborales, pero sabemos que el tema vinculado al desarrollo personal va un poquito más amplio, ¿no? Sí, el desarrollo personal yo siento que va muy anclado también con el tema cultural. Porque, claro, nosotros tenemos instancias culturales, pero yo creo que bajarlas a trabajadores, por ejemplo, están los talleres, los talleres deportivos, de cultura, que poder hacer ese tipo de talleres también para los trabajadores. Y que se sientan parte y puedan desarrollarse, tener como un trabajo, aparte de estar trabajando constantemente, poder desarrollarse en otro tipo de áreas, culturales, por ejemplo. A eso me refería con desarrollo personal. En ese sentido, Antonia, me da la impresión de que eso implica también una interrelación con las otras vocalías no menores, ¿no? Yo siento que... Estabando cuenta que tú apuntas al tema cultural, por ejemplo. El trabajo con las vocalías yo creo que es un trabajo en conjunto. Ahora, con las otras vocalías, la idea es también general conversaciones, no apuntar al tiro como a un trabajo en conjunto, pero sí conversaciones porque tenemos puntos en común, como el tema de género, del acoso sexual, acoso laboral. Entonces, son temas que van como interrelacionados, tanto cultura, medio ambiente, voje sex. Son trabajos que se tienen que llevar en conjunto, no podemos estar en la idea de yo, mi persona, voy a trabajar yo sola. Yo creo que deberíamos tener como un trabajo. Exacto. Y no irnos como en las ideas personales, como si no más colectivas. No son parcelas, ¿no? Sí. Vamos a entrar ahora también a temas vinculados a, por ejemplo, los estudiantes trabajadores y trabajadoras. Es un elemento que en tu programa planteas, por ejemplo, flexibilidad en asistencia, en lo que tiene que ver también con la justificación de las inasistencias. Entremos también en ese terreno para explicarlo un poco más. Claro. En muchos casos, yo creo que la mayoría son estudiantes que trabajan, que trabajan, estudian y cumplen otro tipo de labores, como cuidar a personas, madres, padres. Entonces, en ese sentido, la universidad tiene poco como apoyo a estas personas. Si yo tengo que irme de una clase porque tengo que ir a trabajar, ¿qué hay una asistente? O a no ser que converse con el profesor o la profesora, aquí es como un tema más de conversación. Yo creo que es necesario tener un protocolo en el que a los estudiantes que trabajen, que cumplan otro tipo de labores, se les tenga más facilidad. Como, por ejemplo, ya hoy día tengo que faltar a una parte de la clase o a la clase. ¿Puedo? Tomando en consideración de que hay gente que es la sostenedora de sus casas, de su familia. Entonces, en ese sentido, generar un protocolo de acción en estos casos. Igual, todo esto es como el inicio, porque como le comentaba, esto está desarticulado. Entonces, claro, por ejemplo, también está el reglamento de ayudantías. Exacto. El reglamento de ayudantías del 2017. Y yo creo que hay que tener claro que hemos pasado por muchos procesos de los que la realidad ha cambiado. Estallado social, pandemia, donde las condiciones son totalmente distintas a como era la ayudantía en el 2017. Entonces, como también actualizar y generar más cláusulas o puntos específicos sobre, por ejemplo, las horas, los pagos, que exista un contrato. Por ejemplo, no todas las ayudantías tienen contratos. Hay casos en los que van, trabajan y es como lo que depende del profesor me diga o las horas son muchas horas, tomando en consideración que también somos estudiantes. En ese mismo aspecto hay varias cosas que establecen en el mismo programa. Por ejemplo, tú planteabas el tema de la existencia o no de contratos. También dentro de los aspectos ustedes aspiran a una igualdad entre las facultades a la hora de pensar esta ayudantía. Claro, la ayudantía está en este reglamento general, pero cada facultad se toma como... Cada facultad define lo que es la ayudantía, cuántas horas, qué va a ser. Eso depende de la facultad. Y creo que debería haber un sistema centralizado donde los sueldos sean parecidos. Por ejemplo, en facultades pagan muy poco, nuestras pagan bien, como regular. Entonces la idea es que tengamos un sueldo base, quizás no excesivo porque se entiende que son ayudantías, pero un sueldo base en la que no nos sintamos explotados como estudiantes y también como trabajadores en ese sentido. Para ir cerrando, Antonia, ¿en lo que es selección también hay diferencias? ¿En la selección de quienes van a eventualmente hacer una ayudantía? En el reglamento dice va en definición de cada facultad, de cada profesor. Entonces, claro, a veces puede pasar de que el profesor tenga su ayudante definido y ahí no hay oportunidades para otros para poder desarrollar, porque la ayudantía uno puede desarrollar también lo que aprendió en esa cátedra, poder desarrollar el aprendizaje, el conocimiento y poder enseñarlo. Entonces la idea es que todos tengamos como la misma posibilidad de ser elegidos como ayudante. Bueno, parte de las propuestas de lo que es esta candidatura, la vocalía laboral nos ha entregado Antonia Ibaseta, también queremos agradecerte que hayas estado acá en nuestro estudio y habernos contado parte de lo que es esta propuesta. Que estés muy bien, gracias. Muchas gracias, que esté bien usted igual. Enlace USACH, un debate democrático, franco y pluralista sobre los temas pendientes de Chile. 10 de la mañana con 30 minutos. Seguimos en esta edición especial con las propuestas de las candidaturas a las vocalías en las elecciones orgánica estudiantil 2023 de la Universidad de Santiago. Ahora nos acompaña acá en el estudio Catalina Escobar, ella es candidata a la vocalía de Medio Ambiente y Sustentabilidad. La saludamos de inmediato. ¿Cómo estás, Catalina? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Y ahora, entrando también en el tema vinculado a Medio Ambiente dentro de nuestra casa de estudios, en ese sentido es muy importante el poder adentrarnos un poco más en tu programa y a partir de lo que expresas en esa propuesta, saber cómo se pretende interactuar desde la vocalía con, por ejemplo, la unidad de Campus Sustentable, que es una de las propuestas que ha estado también llevándose adelante por parte de la universidad. Sí, nosotros, al menos como vocalía, hoy en día existe una gran vinculación con el área. El área nos ha ayudado bastante en distintos proyectos. Antes de cerrar el semestre pasado se realizó una campaña que igual tuvo involucradas como las otras vocalías y hartas entidades que están dentro de la universidad, que era para llegar a la comunidad. Ahora se está trabajando el tema de nuevas campañas que estamos hablando, que es apoyar más, que es Red Huertos, que es un proyecto que se ganó por el Fondo León y se está haciendo distintos huertos dentro de la universidad, pero la idea es que sea mucho mayor, que tenga mayor impacto y que no solamente vaya como por el tema económico que fue el fondo, sino que algo se halla más de la universidad y que en sí, como que la comunidad se vincule con ello. También tenemos otras campañas que queremos realizar, que es la campaña Cero Papel, además con el área, que es poder recibir los papeles que uno vota usualmente, la comunidad universitaria usa mucho papel. Entonces, usualmente los tiras a la basura y la idea no es esa, sino es gestionarlo y poder reutilizarlo. Y esos son proyectos que se esperan y se van a vincular con el área, que en general es para tener un mayor impacto y poder que sea como un impacto universitario, tanto para trabajadores como para alumnos, no solamente como para un sector. Exacto, un elemento que es amplio respecto a lo que es nuestra comunidad. También me interesa desarrollar un poquito lo que son las estrategias a nivel de comunidad que esperas tú que se puedan desarrollar efectivamente en esta vocalía. Por ejemplo, por citarte un tema que está establecido en el propio programa, se destaca la iniciativa Punto Verde, que efectivamente ya está en desarrollo, pero que obviamente se puede fortalecer. Sí, obvio. El Punto Verde, más que nada, es la jornada de los viernes, se hace una jornada de reciclaje, donde se ponen distintos contenedores para vidrio, cartón, latas y todo eso y nosotros recibimos la basura y el residuo generado por los alumnos en esa misma instancia. Después, todo este proceso que es de recibir el residuo, nosotros lo gestionamos, que es separar los residuos, llevarlo a los contenedores que son para reciclaje y todo eso. La idea es nos reconocen por eso, pero nosotros como futuro queremos que eso sea parte de la universidad, no que vaya por nosotros, porque al final nosotros somos una comunidad por el alumnado y esto es un impacto que la universidad tiene que darse cuenta que es importante y hay que gestionarlo. Dentro del programa, Catalina, hay un hincapié importante a lo que son redes sociales, a generar este ambiente comunicativo, se plantea en la comunidad y me da la impresión de que además tomando en cuenta la característica que tiene la vocalía es relevante a la hora de no generar residuos. Por ello, me interesa saber también de qué manera están estableciendo esta estrategia en torno a las redes sociales respondiendo obviamente a lo que es imperativo. Sí, es difícil el tema de los residuos, la verdad, y más en una comunidad tan grande como la es Lausacho. Por decir, en redes sociales, en septiembre se hizo como una estrategia de como dar recetas a la gente que es vegetariana o vegana. La idea era igual incentivar al tema de los residuos de no usar como los vasos plásticos y usar vasos que le pueden dar más uso o más vida. Llegar a la comunidad igual es difícil porque nosotros somos los que gestionamos el residuo. Como que al final nosotros como dentro de vocalía porque somos una comunidad tenemos que dar nuestro tiempo para gestionar. Entonces, poner puntos limpios y gestionarlo nosotros es como el impedimiento porque nosotros igual tenemos una vida universitaria muy latente y como que no se puede enlazar mucho. Entonces, ojalá, por eso a lo que yo voy es como que la universidad se vea a cargo y nos ayuda a gestionar esto. Pero que no sea como parte de nosotros. Y los lazos que hemos generado como con las otras comunidades por decir, queremos gestionar nuevos lazos con los mismos centros de alumnos que están hoy en día. También nos hemos relacionado con ONGs afuera como de la universidad. Hemos ido a voluntariado y así es una forma de conocernos y que nos reconozcan tanto dentro y fuera de la universidad. Bueno, eso hace sentido también a parte del programa donde aspiran a generar vinculaciones tanto universitarias como extracurriculares para vincular a la comunidad universitaria en el cuidado del medio ambiente. Me interesa saber también cómo se va a estar estructurando aquello porque aquí estamos hablando además de ir incorporando tal vez el tiempo de muchas y muchos fuera de lo que es estrictamente académico. Sí, eso se habló dentro de la comunidad de vocalía porque yo en mi plan prefiero escuchar a lo que está dentro de la vocalía y poder entablar lo que esperamos para futuro. Entonces, eso sí llevó a acuerdo de que queríamos llegar a otras partes que no fueran a la universidad y poder tener ese impacto igual. Queríamos llegar tal vez a colegios aunque es una aspiración grande, llegar a colegios a otra ONG, eso en lo territorial dentro de Santiago porque muchas universidades están siendo como centro de distintos como programas que suceden dentro del país. Entonces, a nosotros igual no importa que la universidad sea centro de algo porque así nos damos a reconocer tanto como con otras universidades como dentro de nuestra comunidad o la USACH hizo esto y lo hizo por la vocalía de medio ambiente. Entonces, eso es el impacto que queremos generar. Catalina, hablábamos hace un instante de la forma de tratar de llegar por ejemplo en redes sociales con la información con los antecedentes de lo que se está haciendo. En muchos aspectos eso puede tal vez estar enfocado a cierto sector de nuestra comunidad universitaria y dentro del programa ustedes plantean el tema de la integración a que las distintas personas dentro de la comunidad universitaria se vean integradas a las acciones. ¿Qué otras estrategias se están barajando? Porque sabemos que las características de nuestra comunidad es distinta. tenemos el estudiantado obviamente tenemos a quienes somos funcionarios quienes son académicos como también están estableciendo o proyectando esa estrategia. Por decir ahora lo que queremos como proyectar es la campaña que se viene próximamente que es Cero Papel que es vincular a toda la universidad no solamente al alumnado. Entonces, es una estrategia que se va a tener que ir como conversando porque no es fácil llegar al alumnado y si no es fácil llegar al alumnado ¿cómo voy a llegar a la gente que trabaja acá? Entonces, la idea es hacer como campañas charlas hacer encuestas dentro de la misma universidad y vincularlos y conocer cuál es el impacto que ellos creen y que generan porque como es difícil llegar es más difícil llegar como a toda la comunidad siendo que el campo es tan amplio y hay distintas carreras que en las distintas carreras se vinculan de distintas maneras igual y todos en general nos tenemos que vincular con el medio ambiente si al final es un medio donde nosotros vamos a vivir a futuro y nuestro impacto genera una gran controversia Catalina, para cerrar me quiero quedar con el aspecto de educación y divulgación que está presente en el programa importante también saber de qué manera se van a estar respaldando cuáles van a ser los elementos que van a caracterizar además el tema vinculado a la educación sí que para la educación nosotros velamos por hacer campañas porque nuestras campañas siempre son educativas e informativas velamos por hacer una campaña a fin de año nuevamente tal vez involucrar otras como personas fuera de la universidad y dentro de la universidad porque es importante como las vocalías entonces relacionarnos con ellos es como una parte bastante importante la educación por decir en la campaña en la última campaña se trajo a una persona externa a la universidad y se hizo el intercambio de semillas y mucha gente de la comunidad que pasaba y no conocía se interesaba y es una forma importante de cómo poder educar a la gente porque viendo y teniendo acciones es como llamamos a incentivar a las personas dentro de nuestra comunidad perfecto Catalina no me queda más que agradecer que nos hayas acompañado hayas dado cuenta de las propuestas que están presentes en tu programa en la candidatura a la vocalía de medio ambiente y sustentabilidad y bueno muchas gracias por haber estado acá gracias 10 de la mañana 43 minutos de regreso y ya estamos listos para una nueva conversación en el marco de las propuestas de las candidaturas a las vocalías en las elecciones de la orgánica estudiantil 2023 de la universidad de Santiago ahora nos acompaña Paula Saavedra ella es candidata a la vocalía de cultura como estás Paula muy buenos días gracias por estar acá con nosotros excelente muchas gracias por la invitación bueno Paula un tema también muy relevante el que tiene que ver con la cultura y en ese sentido quiero quedar con algunos elementos de tu programa por ejemplo propones la puesta en marcha de un proyecto de foro cultural me parece bien interesante saber qué características van a tener estos talleres que se contemplan y que obviamente va a ser importante el poder de dar a conocer cada una de estas propuestas a el electorado que son los estudiantes claro igual es importante recalcar que el foro cultural es una propuesta que lleva en la vocalía de cultura mucho tiempo entonces se hace desde 2019 de manera autogestionada y ya desde este año contamos con el apoyo de la BRAE y también del departamento de cultura y de deportes de la universidad actualmente el foro cultural tiene talleres de teatro de escritura creativa de malabares y también contamos con la presencia de espacio musical que es donde bandas conformadas por estudiantes se presentan en la universidad y en ese sentido Paula ¿por dónde también crees tú pueden ir las innovaciones? tomando en cuenta de que es algo que se ha estado desarrollando me da la impresión de que también es importante cuál va a ser la impronta que ustedes le quieren establecer las innovaciones respecto al foro cultural yo creo que sería más que nada potenciar los talleres de teatro y escritura creativa y para abrir más cupos dentro de los talleres y también abrir nuevos formatos de talleres en donde podamos tener aparte de iniciación al teatro teatro para gente que ya sabe hacer teatro teatro musical entonces desde esos talleres también quizá a futuro poder armar obras de teatro o montajes que puedan presentarse en el espacio universitario sí Paula dentro del programa ustedes también establecen a la hora de pensar en este tipo de actividades el foro los talleres que esto también está vinculado con la democratización dentro de lo que es el poder universitario sí como estudiante hemos notado que desde el regreso a la pandemia el espacio universitario ha perdido como la significación que tenía antes hoy día el estudiante no se mueve con tanto empoderamiento dentro del espacio universitario entonces todas nuestras actividades culturales apuntan a que el estudiante se sienta capaz de tener esa autonomía y de también proponer y organizar actividades que vayan fuera de lo académico y también del carrete como también apuntarlo al desarrollo de otros intereses que apunten a una formación integral porque nosotros pensamos como vocalía de cultura que es importante que la formación de los profesionales de los H sea integral tanto académicamente como en otros ámbitos de la vida ya sea artístico espiritual ahí tú utilizaste un término clave de resignificación y dentro del programa también es importante saber cuáles son las estrategias que están contemplando en lo que tiene que ver con el espacio universitario probablemente tal a lo que son los lugares de reunión de recreación y además en el perfil de la historia de nuestra casa de estudios donde el tema de la cultura en tiempos de la universidad técnica del estado por ejemplo tiene una relevancia no solamente a nivel institucional sino que a nivel nacional ¿cómo ves también las estrategias para poder resignificar esos espacios? dentro de nuestra estrategia está sectorizar actividades no centrarnos solo en la EO en el frontis también mover actividades a sectores más olvidados de la universidad como lo es casitas industrias el mismo JBH que yo siento que ya nos hacen tanta actividad de ahí para de a poco ir visibilizando también nuestro trabajo como vocalía no pensamos solo en el foro cultural como actividades dentro de nuestro programa de trabajo sino también espacios de resistencia cultural en donde podamos trabajar con músicos con artistas traer bandas de teatro organizar concursos y micrófonos abiertos en donde todas las todas las expresiones culturales puedan mostrarse nosotros funcionamos al final como una orgánica que lo que hace gestionar la expresión artística del estudiantado y de la comunidad Paula hablemos un poquito también de una otra forma también lo hemos tocado tangencialmente pero hablarme más en profundidad con el apoyo a los grupos de interés artístico y cultural en la comunidad de una u otra forma lo hemos planteado pero me interesa también saber más en específico hacia dónde pueden ir encauzados cada una de esas propuestas claro ese apoyo va a la ayuda de gestión de realizar todos los trámites necesarios para poder darle un espacio si es que algún estudiante quiere hacer un taller y en la medida de lo posible también dar algún incentivo económico a quienes quieran poner su taller o traer su obra de teatro porque no queremos que el arte se precarice tampoco eso implica hacer puente con otros sectores de la comunidad de la institución seguir vinculados con la BRAE y también con el departamento de cultura lo otro que quería consultarte Paula tiene que ver con la vinculación con el medio ustedes en el programa plantean el enfocar la oportunidad de abrir espacios culturales mixtos y ahí importante también el sentido que va a tener respecto a nuestro entorno que sabemos ya que hablábamos de la universidad técnica del estado en su momento también en lo que son los alrededores tuvieron un vínculo importante con lo que es la universidad ¿cómo ven ese tema de vincularse con el entorno y particularmente con el territorio? para nosotros es importante no solo abrir estas oportunidades de desarrollo artístico y cultural para el estudiantado sino también para los funcionarios y académicos y también para los vecinos de la comunidad entonces nos gustaría más adelante organizar talleres de escritura micrófonos abiertos obras de teatro en donde no solo invitemos a los estudiantes sino también a los vecinos es la comunidad universitaria más los vecinos del sector para hacer una vinculación con el medio a través del arte que realmente resulte significativa ¿hoy por hoy cuál es el diagnóstico que se tiene de ese tema de la vinculación con el entorno? yo lo siento pobre porque hay muchas medidas por ejemplo siento que Campus Seguro si bien cuida al estudiantado siento que cierra mucho la universidad a los vecinos como que hay muchas trabas para el acceso incluso los mismos viernes uno tiene problemas para ingresar al campus después de cierta hora entonces sería importante abrirse a los vecinos no ser no tener tanta seguridad para ir cerrando Paula hablemos de esta promoción de ciclos artísticos también lo han establecido dentro del programa cuéntanos un poquito también de aquello los ciclos artísticos son como dice el nombre ciclos en donde hacemos distintas actividades enmarcadas en alguna temática por ejemplo para los 50 años del golpe tuvimos nuestro ciclo artístico por la memoria en donde organizamos un homenaje a Víctor Jara que fue como un encuentro musical en donde los estudiantes cantaron canciones de Víctor Jara y también organizamos un ciclo de lectura por la memoria y también recogimos algunos relatos de estudiantes o personas de la comunidad universitaria que se hayan visto afectados hayan sufrido alguna pérdida durante la dictadura exacto oye y además dentro de lo que esta propuesta de promoción de ciclos artísticos también apuntan a contribuir al desarrollo de la educación integral que yo creo que también es un elemento interesante a relevar respecto a lo que es la propuesta si pensamos como vocalía de cultura que si bien la universidad cuenta con una unidad de vocación artística muchas veces los cupos de los talleres no dan abasto para el grueso interés y la cantidad de estudiantes que hay entonces todos estos ciclos artísticos y estos talleres que son abiertos y más libres y que tampoco exigen una carga académica muy fuerte dan la oportunidad de que cualquier persona de la comunidad pueda desarrollar intereses artísticos y construir conocimiento artístico y cultural a través de lo comunitario grandes entonces propuestas que surgen entonces en torno al tema cultural no me queda más que agradecer a Paula Saavedra candidata a la vocalía de cultura que nos acompañó esta mañana acá en enlace usach en estas propuestas de las distintas candidaturas Paula muchas gracias por estar acá muchas gracias por la invitación y nosotros empezamos a cerrar también el programa del día de hoy yo quiero recordarles además de que mañana vamos a seguir en este mismo ejercicio junto a las candidaturas en este marco de elecciones orgánicas estudiantil 2023 para que estén atentos a lo que vamos a estar desarrollando el día de mañana nos vamos con música de GIT no hieras mi corazón así cerramos este enlace usach hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!